Este 31 de diciembre se vence el plazo para reclamar motos y carros retenidos en el depósito vehicular de Managua. El concejal opositor Marvin Martínez afirma que de los 3.200 vehículos no se entregaron ni 1.000, insta a que la población o los afectados se acerquen antes de la fecha. Ya se está agotando el tiempo para que los pobladores que se vieron afectados, acorde a lo del depósito vehicular, que se vieron afectados con sus vehículos y aún están en el depósito vehicular, pueden perderlo después del 31 de diciembre. Es poca la población que se ha acercado a retirar sus vehículos. Nosotros creemos o deducimos de que no están en regla esos vehículos, que esa fue la razón por la cual llegaron al depósito vehicular. Quiero decirles que en la misma resolución, en su artículo 2 establece que el plazo a realizar entrega de los vehículos era a partir del 19 de octubre y terminaba el 31 de diciembre. Ya faltan pocos días para que se termine ese plazo, para que no paguen por las multas que se generaron en este tiempo. Martínez agrega que de no retirarlos podrían pasar dos cosas. Uno, que la alcaldía dé una prórroga y la otra, que los declare de utilidad pública. Tiene un año electoral, puede hacer que la alcaldía dé una prórroga, pero lo más probable es que se active una solicitud del Consejo Municipal que mandató a la Comisión de Gobernabilidad para evaluar y dictaminar que se declaren de utilidad pública todos aquellos vehículos que no fueron retirados con fecha del 30 de junio hasta inicio o fundación del depósito vehicular. Nosotros creemos que eso es lo posible, pero también se puede dar una prórroga, todo sea en base a la voluntad del Consejo Municipal y a un año electoral. Pero fijo, el 31 de diciembre vence el plazo al depósito. Una de las que nosotros presumimos es que hubo personas que adquirieron vehículos, que compraron vehículos ya usados y no los pusieron a su nombre en cuanto hicieron la transacción, la compra-venta. Y eso puede ser uno de los obstáculos que los pobladores tengan, que nunca registraron ese vehículo a nombre de la persona que se vio afectada cuando se multó o se llevó al depósito vehicular ese vehículo. Otra de las cosas que se mira y que está afectando es que un 10% de los pobladores que se vieron afectados, de 3200 vehículos no se han entregado ni mil. El depósito vehicular se ha convertido en un cementerio de vehículos. Es increíble que llegas al depósito vehicular y encontras vehículos que no tienen ni motor, ni puertas, ni llantas, ni vidrio. Y entonces pensás, ¿cómo es posible que este vehículo fue multado y fue trasladado al depósito? Entonces, tanto tiempo ha pasado que se ha convertido en un cementerio. Las piezas, hay piezas de algunos vehículos que fueron retirados que no se encuentran. O sea, un vehículo que salió actualmente no salió a como entró. Hay motos que, hay denuncia de motos que no tienen batería o le hacen falta algunas piezas. Nosotros le hacemos un llamado a la población. Tienen hasta el 31 de diciembre para retirar sus vehículos sin costo, apegados a la resolución del Consejo Municipal de la República.